Un buen oficio En el centro del planeta vive un ángel Será el final del mundo si esta noche sale y no se folla nadie Eres como el mar, muñeca, siempre estás mojada Yo soy fácil, como un pulver de dos piezas con tus bragas Nadie como tú, nena, nadie como tú Se mueven todos los sentidos, deja de pisar, frena Todos quieren pero nadie puede y no espera ¿Quién quiere cena viendo un cielo con estrellas? ¿Quién? Ella es perfecta pero no sale en revista Sonríe, solo porque quiere y nunca tiene prisa A mí me gustan todas pero solo quiero a una Cada día es diferente y no me acuesto con casi ninguna No me lavo bien los dientes, preguntarle al conejo ¿No le gusta la serpiente? Si las cosas fueran como en Sexo en Nueva York No caberíamos, la rubia no es pa' tanto Oye, guión, la ha escrito un pijo, pijo Siempre tuve mi forma, lo que tú no ves normal Brillo como un foco, os hago sombra, tengo más nabo que rompa No es mentira lo que pienso de tu chorba Hago trampas con los estribillos y al vivo él me gusta Esto es para que las chicas bailen, largaste niña, tofeo, las asustas Tu amigo tiene un cultivo interior en el culo, no aguante de un morado, estáis equivocados conmigo No puedes comparar mis loops con esa mierda comercial que hay que pagar y haces tú ¿Acaso rap? No, mierda fácil, dona de club Por eso el sangre despatea los huevos de norte a sur Ya te gustaría a ti que yo te diera base Decirle a todo el mundo que tú descubriste al sangre Te presento a mis colegas pro, gambrinos y María También tengo un par de sueños, pero a ti no te los contaría Porque la vida es lo bastante cruel ya, como para estar al lado de alguien que no quieres Esto es para que las chicas bailen, pero solo porque les apetece Sandy, hijo seca, no es el año en el que lo grabé, tío Es el año en el que lo sigues escuchando Escucha ya malicio, tiene algo que decirte de mi parte ¿Me quieres? Chalalala, chalua, please it can say a long, long time Yeah, I was in a babbling Ah, ay calentras, muy calent yo Chalalala, chalrenal, mama, размacodant Chọn, tat i and man行行 Ox irmander, брат hart wat braha, oется Chọn, tat as mam行行 Chaten, tat Plus é a �day Chaten, tat Siem Ah, qué calentras ¡ByeOU! bueno ya se, pero lo bueno esto se ah, ahora me pasao ayyyy, 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 ayyyy ¡Nyrooooooooooooooo!